¿Qué es el éxito? El éxito es diferente, la meta del éxito es diferente, ese tramo que se llama pasión es muy importante, creo que hoy vivimos en una problemática muy complicada que es la falta de lealtad, por lo mismo que no entienden la pasión como tal, hoy los jóvenes de menos de 30 años están buscando diferentes opciones de trabajo porque no les satisface, son correspondientes a la era que vivimos, que es una era totalmente desechable y que buscamos siempre en cuanto sentimos un raspón a ese proceso, buscamos otra opción, si no hay pasión y no hay una lealtad hacia el proyecto, difícilmente se va a alcanzar el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Pues antes tuviste que haber volado miles de horas aviones más pequeños, es tan simple como eso. No puedes andar por la vida sin ponerle amor a lo que haces, sin ponerle pasión, porque los puestos no se ocupan, se ejercen y mientras tengamos la mentalidad de ocupar puestos, vamos a mantenernos en un nivel gris. Cuando ejerzamos el puesto que tengamos y lo ejerces y cuando dices ejerces es empezar a voltear a los 360 grados como lo hago mejor.